Hola, bienvenidos a este vídeo. Sé que venís a lo que venís, así que rápidamente vamos a ver cómo deshabilitar el acepto visual en Windows 10, lo cual puede hacer mejorar nuestro rendimiento especialmente en equipo de gama baja. Vamos a copiar este texto en el cuadro de búsqueda, nosotros lo tendréis en la descripción del vídeo. Pegamos. Ejecutamos como administrador, podemos pulsar aquí con el botón izquierdo del ratón, le damos a sí para permitir esta configuración, vamos a opciones avanzadas y en esta pestaña tenemos que localizar la sección de rendimiento. En la primera, por lo tanto es muy fácil. Clic sobre configuración. Seleccionamos ajustar para obtener el mejor rendimiento. Eso sería todo. Ahora bien recomiendo que si estáis muy interesados en tener sí o sí alguna de estas opciones, pues marcáis la casilla correspondiente. Yo no quiero ninguna opción, por lo tanto le doy a aplicar y luego a aceptar. Nada más, un saludo, buen día y buena suerte. Chao.